Muy diferentes, pero vamos a comenzar con el tema dólar, porque la verdad que es lo que nos tiene, la verdad que en jaque y que no para de subir y con esta inestabilidad, lo decimos bien, así que bueno, a partir de eso vamos a entrevistar a nuestro economista. Bueno, ya está Gustavo Lázaro, economista, empresario PYME, para hablar de todo este tema. Gustavo, Marcela Navarro, Sergio Suárez, te saludan con un tema preocupante. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Qué tal, Sergio? Marcela y Sergio, perdón. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Vos sabés que la pregunta que se hace todos hoy en el mundo, y lo ves en la calle, te lo dice la familia, ¿la economía o la salud? Y dentro de esta economía, un dólar blue que terminó 195, 196 el viernes y hoy con una baja de aproximadamente 8 pesos. A ver, ¿qué pasa en la Argentina que nadie entiende nada o por lo menos muchos no terminamos de entender qué pasa con la economía y con el dólar? Mirá, a ver, primero, el falso dilema nos costó carísimo, ¿no? Era economía y salud y había que encontrar en la vuelta las dos cosas. El haber hecho un dilema nos costó un montón en términos de economía y en términos de salud. Realmente fue una opción pésima. Ahora, vamos por parte. Hay un tema preocupante. Cuando el dólar baja, ¿por qué lo bajan? Y sube porque sube solo, realmente la situación es complicada. Hoy el gobierno hizo ingentes esfuerzos para bajar el dólar. El dólar solamente puede bajar si hay confianza, si hay demanda de dinero y eso depende de la confianza. Y todavía no están haciendo nada relevante para que mejore la confianza y por lo tanto se recupere la demanda de dinero doméstico. No tenemos que demandar otro billete para que se haga las funciones de medios de reserva de valor, porque el nuestro no reserva valor. Entonces, la única forma que nuestro billete reserve de valor es que le tengamos confianza. La única forma que tengamos confianza es que de mínima anuncien un plan racional y un manejo prudente de la cuestión monetaria y fiscal. Y eso está a años luz todavía, ¿no? Es más, todas las señales que da el gobierno es para que tengamos desconfianza. El hecho de tener socios usurpadores, o sea, peor, imposible. No es como que un hijo tuyo venga y diga, mira, tengo un amiguito nuevo, ¿cómo se llama? La Garza Sosa, el gordo valor. Bueno, no te genera confianza. Es así de simple. Entonces, si el gobierno es amigo de usurpadores y los cobija y los justifica y los apaña, bueno, es obvio que la gente va a tener... Es un motivo más para que tengamos desconfianza. Sumale la estrepitosa emisión de dinero, sumale la imprudencia fiscal, sumale todo lo que estamos teniendo, nuevos impuestos que van surgiendo casi como un vicio de alcohólico irrecuperable, bueno, listo, ahí tenés el motivo. Después que baje un día 8, suba 8, eso es cotillón, esa anécdota. Pero ahora, ¿cómo se logra esa confianza? Porque la verdad es que, digamos, a los argentinos y a todos se les pide o por lo menos intentan que se ahorre en dólares, ¿no? Por otro lado, tenés el sistema de gobierno que tiene que generar esa confianza en base a qué, supongamos que sea en base a un plan. Ahora, ¿cómo se hace para tener confianza en algo, creyendo que va a ocurrir algo, o por lo menos que se va para un lado, cuando en realidad en Argentina siempre las cosas cambian y de pronto eso que parecía certero no es certero? Entonces, por ahí es difícil, digamos, generar esa confianza en la gente. Ni contar con toda la presión fiscal, tributaria y demás que tienen los inversores, que por ahí ni siquiera deciden invertir acá en Argentina. Vamos por partes. Primero, lo que hace la gente de tratar de refugiar su esfuerzo, que tanto le costó su salario, de tratar de cuidarlo en moneda dura o en ladrillos o en latas de tomate, es un hecho estrictamente moral muy respetable, no es criticable. Por lo general, los gobiernos y la política lo critica eso, porque no le conviene, al gobierno le conviene que le mandemos pesos y nos cobra el impuesto inflacionario, pero eso es razonable y sano que no suceda. ¿Por qué es sano? Porque la gente trabajó para cuidar el dinero a su familia, no trabajó para pagar impuestos imprecionales. ¿Está claro? Entonces, eso por un lado. La gente que no se sienta mal si compra un dólar, 180, en el mercado que sea, porque la gente tiene todo el derecho del mundo a cuidarse. Eso por un lado. Ahora, vamos a decir cómo se genera confianza y el gobierno tiene que sentarse, reunirse en una habitación de cuatro paredes y decir, muchachos, la gente no nos confía. ¿Y qué tenemos que hacer para confiarnos? Un plan razonable. Y listo. No, pero a determinadas personas no les gusta el plan razonable. Bueno, listo. O se irán determinadas personas o el gobierno pagará las consecuencias de hacer cosas irrazonables. Irrazonables. Hay un dicho en economía que dice, uno puede hacer cualquier cosa menos evitar las consecuencias. Bueno, si no quiere hacer un plan razonable, tendrá que bancarse las consecuencias. Si no quiere sacarse la gente que genere y motiva la desconfianza y la alienta, yo digo que hay parte del gobierno que entre el iceberg y el Titanic hinchaban por el iceberg. Entonces, si vos tenés gente nociva, tóxica, bueno, bancate la pelusa, qué sé yo, bancate la que te toca. No, 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 nos la vamos a bancar todos nosotros, por supuesto. Gustavo. Pero bueno, serán las consecuencias que habrá. La semana pasada aumentaba todo. Faltaba acá, por lo menos en la provincia, faltaban clavos, faltaban alambres, aumentaba la margarina para el pan, la bolsa de harina por las nubes, con un dólar que venía en aumento ya desde el otro viernes, cuando había cierta inestabilidad económica, monetaria, en fin. La semana pasada, mucho caos. Hoy, que baja el dólar blue, si bien el oficial se mantiene, esas cosas que subieron, esos artículos, todo lo que subió en el país, tiene que bajar, ¿alguien pide que baje o se van a mantener los precios de la semana pasada? Mirá, en la medida que cada mercado es particular, ¿no? En la medida que se recupere un poco la confianza y baje la presión sobre el dólar, los mercados se irán acomodando. Pero mientras siga la incertidumbre, que suba todo a la vez, hay dos cuestiones. Por lo general, en el caso partidivo de la semana pasada, fue una cuestión de incertidumbre, de miedo, que la gente dejó de vender. Por lo tanto, se hició la oferta, la demanda se mantuvo, creció y los precios suben. Son precios de no operaciones, casi. Ahora, eso se revierte cuando recuperemos un poco la confianza en la moneda y la confianza del sistema. Mientras tanto, vamos a estar sin precios. Hoy hay precios que son totalmente dislocados. O sea, una reparación te la pasan como un auto cero kilómetros y la gente está toda loca. Bueno, no, se rompió el sistema de precios, no tenemos monedas, por lo tanto no tenemos precios. Es un problema serio. Es un problema que el gobierno hoy, hoy, del fin de semana, no entiendo cómo durmieron la siesta. No podés dormir. Es un sistema que el equipo económico tiene que sentarse a anunciar medidas que empiecen a restablecer la confianza. Y, ojo, las medidas son conocidas. No es que tienen que descubrir la pólvora, no hay que hacer ningún tipo de descubrimiento. Es ir hacia la prudencia fiscal y monetaria y sacar los orcos del gobierno. Sacar los tipos que lesionan la propiedad, que atacan al comerciante, al empresario, al trabajador. Hasta ahora todas las soluciones fueron para el lado contrario. Por eso tenemos la crisis de confianza que tenemos. Cuando digo crisis de confianza, no es que no me gusta Alberto, no interesa. Yo no lo voté, pero lo interesa, no es un tema político. Es que no te gusta el peso. No te gusta la moneda. La moneda, la moneda. Es decir, si no te gusta la moneda, en lugar de tenerla en el bolsillo, compras cualquier cosa. Cuando vas a comprar cualquier cosa, el que vende dice, che, ¿qué pasa? Todo el mundo me compra. Mejor subamos los precios a ver si algo no me enteré. Y no te enteraste que no hay hierro, no te enteraste que no hay materia de construcción, no te enteraste que faltan insumos básicos, por lo tanto no sabes a qué precio reponer. Y ahí tirás cualquier precio disparatado. Todas las decisiones son racionales. Toda la gente hace lo que puede en un contexto de incertidumbre para cuidarse. No hay ni buena ni mala gente. O si bajarán los precios y el día que se recupere la confianza, vemos. Mientras tanto, no. No hay motivos. El gobierno dice, bueno, que no va a devaluar porque esto significa pobreza, pero en definitiva tenemos una inflación permanente que está generando, entre otras cosas, pobreza. No, por supuesto. Pero aparte hay una cuestión. Cuando ese no va a devaluar, el gobierno, a ver, está como desorientado. Porque nadie le pide que devalúe. Le pedimos un plan. Que puede ser con este tipo de cambios, con otro, puede ser el mismo tipo de cambios, sin retención, puede ser tres millones de variables distintas. Pero nadie está pidiendo que devalúes más. Si devalúas y no hay planes, es la peor opción todavía. Porque van a seguir aumentando los precios, obvio. O sea, si vos llegas a ser oficial a 130, digo, cualquier número, el número que quieras, nada te dice que se recupere la confianza en el precio y que el blue no siga corriendo. Vos no te haces un plan antes que una devaluación. Una serie de medidas, una idea. Hasta ahora todo lo que se tiró fueron curitas mal puestas sobre pieles mojadas, digamos, cuando no te pega la curita. Fueron apósitos mal puestos y sin una globalidad. O salvo que la globalidad sea la confiscación. Salvo que Guernica, Entre Ríos, las 10 provincias que tienen confiscadores y usurpadores, sea el plan. Bueno, si ese es el plan, el dólar es barato. 180 es un regalo. Me imagino que eso no debe ser el plan. Te pregunto vos que estás ahí en Buenos Aires, donde, bueno, la Citi, tienen otra información. En base a lo que pasa en el seno del gobierno, que el presidente no se habla con la vicepresidenta, es real o no, que el presidente le dijo a Guzmán, controlame el dólar, si no hay que buscar un plan B, que ese plan B no está, la oposición que le pide y sale por los medios y habla también. ¿Qué análisis se puede hacer cortito de todo esto? Si tenés conocimiento y podemos dar una opinión. Mirá, no quiero opinar de lo que no tengo certeza. No sé si el presidente habla con la vice o no. Sería bastante más razonable que no hable, que no hablara. No sé, un problema así. Si habla sería el problema. No tengo esa información. Se habla, obviamente, de este ultimátum al 6 de noviembre, por una serie de vencimientos que hay ese día. Pero, a ver, esto no es cuestión de que se pongan las pilas Martín Guzmán. Esto es una decisión estrictamente presidencial, de hacer un cambio disruptivo, que es lo que la Argentina necesita para salir adelante. Y un cambio disruptivo que tiene que ser tan profundo que la propia profundidad genere la confianza necesaria. Y esto, si genera enojos en alguna ala del gobierno, esa ala se tendrá que retirar. O pasar a cuartel de invierno, o guardarse un poco. Jugar con la carta tapada. ¿Viste con el truco de dejar pasar la mano? Bueno, se la aguanta. Se entiende. Pero, como es, esto es una decisión personalísima del presidente. Ojo que tiene todavía alguna chance de que una decisión así genere cierta confianza. Ahora, cuando el sector privado se termine de morir, o se termine de cansar, ahí llonaste, ahí no hay plan que te levante. Y ahí salís, tenés que licuar toda una crisis violenta, y saldremos después de una ida, porque, qué sé yo, ya es la peor de los escenarios. Gustavo, muchísimas gracias. Muchas gracias por este tiempo. Muy amable. Abrazo, grande. Gracias a ustedes. Un placer. Gracias por tu opinión. Muy amable, muy amable. Bueno.